Algunos insultos para César, ¿no? Que jugó en Racing César lo está llamando al árbitro Salió del área Sí, están volando algunos proyectiles Y el gato lo hace saber Está bien Mezera la perdió Recupera Puccineri Pelotazo para Núñez Viene el punta, pierde Con Maldonado hasta aquí La saca el paraguayo Maldonado Centurión De vuelta a empezar con Mareque Que no ha pasado casi nunca el ataque Y este es Ledesma Y acá la tiene Rodríguez Y toca para Mareque Arranca el ex River y Porto Viene Mareque Con la izquierda la levantó Está esperando a Fredes Está esperando a Montenegro Está esperando Núñez ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Núñez ¿Qué te pasó Gato? ¿Qué te pasó César? Estamos en 24 minutos El rojo arriba Entre Núñez y el gato El gol de Independiente 1 Gimnasia 0 Núñez va a salir del ruido Se hace el distraído Y ya está solo Es el jugador que pide pase Ahí recibe Control Gol y disparo Todo muy rápido César no se esperaba Semejante decisión Semejante remate Con potencia Y precisión ejemplares Es cierto Bien Rouco Lo va a tomar Ormenio La pelota que llegaba para Mecena De vuelta para el chileno Centro de primera Se acomodaba Martínena Le queda Tete Qué buena pelota Para Niel ¡Gol! 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 El lobo Gol del chiquito Niel Dos minutos Arrancaba el complemento Definió Niel El juego Está 1 a 1 En la millonidad Viene Gimnasia Está Gandín en la cancha Sí, se produjo la valiente Se fue Centurión Ingresó Gandín El independiente Está el Chipi Gandín Amarilla para Ledesma Abrestado el 22 de Independiente El partido empieza a picarse Siete minutos de la parte final Está Villar por el área Se acomoda el petizón Y él toca ahora De vuelta por el medio Para que aparezca en off Este hombre de Gimnasia Que levantaba y definía De esta manera Linda definición de Mesera Está habilitado Mesera Por Mareche Es más Mareche pega el golpe de vista Porque se siente culpable Dice Me mandé la macana Yo salí tarde Y eso terminaba en gol de Gimnasia Trajo bien Nacho Piatti Pasó lo derribaron Tiro libre Ha ganado Nacho Piatti Hay una amarilla Sí, Ledesma está amonestado Entonces se va, señores Se tiene que ir al 22 Está amonestado También Ledesma Ahí está Otra amarilla Y este color para Ledesma Con diez independientes Dieciocho minutos De la parte final Falta una vida para el final Es que Ledesma se tropieza Y lo derriba Piatti No tuvo intención De cometerle foul Pero en la falta Lo que se impone Es a ver quién propone el contacto Y fue Ledesma La contra para Piatti Y si lo hacen bien Les grito al segundo De Nacho para Niel No, Nacho, 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 Nacho Se abrió un poco Remató Nacho Asman Estaba solo Niel No me equivoco Juan Pablo Nuevo Masa y Ferguson 6480 No hay nada cerca Descúbralo El palo derecho está Asman Viene Mesera Maldonado Barrera Rebote Y Tete Y Maldonado De vuelta Le quedó muy pegada Tocó y está Noxa El hombre de gimnasia Uy, no sé Levantó el asistente Y la vamos a repasar Enseguida Cueva La primera que tocaba La mandaba adentro Está habilitado Está habilitado Por Willy Rodríguez Por el pie izquierdo De Rodríguez Finísima, eh Reta No te reto Pero está habilitado Nacho Qué lindo toque Por el medio Para Mesera La limpia Para Cuevas Y la victoria Cueva Rebote Y corre Tiro de esquina Yo no encuentro explicaciones Era el segundo Para el Lobo Mareque Uno por el camino Y la regaló Romero anticipaba Mareque quiere salir Se duerme Pero Tete González Le comete infracción Se va Ah Se empareja la acción Los dos con diez Van a quedar Expulsado Esteban González Por doble amonestación Martínena Se la llevó con Rodríguez Se la robó a Giuda Va a tocar para Piatti Este que levanta Para que venga Mesera Y la victoria Mesera Mesera enganchó Mesera La línea La sacó El jugador Cusineri Era clarísima Para Gimnasia Que merece la victoria Otro centro El Lobo lo tiene Va para Mesera Sale Alma Quedó el regote En la línea El Rodríguez Despeja a Giuda Le queda la pelota Cuevas Otro centro Para Mesera Señoras Señores No lo puedo creer Que este juego Siga Uno a uno No vale como el gol Que le hizo a Boca En 2002 Pero también Se van a acordar Los chinchas independientes De la pelota Que sacó Pusineri En la línea Que bien hizo todo Mesera Para mí eso es penal Y el que propone El contacto Es el arquero Fueron dos arqueros Fueron dos arqueros Cusineri Y Rodríguez Salida para César Quedan 50 segundos Y Gimnasia apuesta Algo más Con René Lima Y el cambio Para que venga Mesera Mesera Y la victoria Mesera Y el enganche Mesera sale Mesera 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 Al lado del palo Lo perdió Gimnasia Otra vez Es para agarrarse Es para agarrarse la cabeza Y lamentarlo En el final 47-30 ¿Cómo la explicamos Mesera? ¿Qué decimos? ¿Qué jugada se armó el 10? En el banco de Gimnasia No hay palabra Solamente Más de 15 personas Tomándose la cabeza Señoras Señores Final De Fuego En Avellaneda Silbidos para el rojo Uno para Independiente Uno para Gimnasia El mejor mesera Que rongol En el final No pudo el lobo La historia fue Igual Nos vamos obviamente Con bronca Porque Creemos que podíamos Haber ganado Y lo merecimos El resultado No es bueno Empatar otra vez Teniendo la posibilidad De Estar entre los primeros Es muy malo Bronca Porque Volvimos a jugar mal No podemos encontrar El nivel de juego Que queremos Y bueno Por ahí Nos está costando Los partidos Todavía tenés ganas De seguir dando vuelta A la cosa O de intentar dar vuelta A la cosa En ese Independiente Esperemos mañana Con más calma Y ver Que podemos nosotros Ofrecer Y si está conforme Con lo que estamos ofreciendo O no está conforme Esto Esto es Bastante más simple De lo que parece